Mi padre era muy fanático del fútbol. A mí la verdad es que me impresionaba mucho que una persona que no recordaba lo que había hecho ayer fuera capaz de recordar con tanta claridad lo que había sucedido en el año 82. Yo recuerdo a mi madre como una persona muy alegre que le gustaba mucho cantar. Y ella tenía sus cantantes preferidos. El más preferido de todos era Manolo Escobar. A veces le decía, ¿te acuerdas ese toro? Y cantaba, ¿no? El toro enamorado de la luna. Era emocionante de que en su olvido de prácticamente todo tenía esa luz de la música dentro de su mente. El viaje de Guatemala supuso mucho. Eso quedó muy marcado en mis padres, sobre todo por mi madre. En Guatemala, en 1976, la ira de la tierra destruye al hombre y a su obra. Es un recuerdo que tiene. El Alzheimer le ha borrado mucho, pero eso, esos tres años que estuvimos en Guatemala, se acuerdan muchísimos. Y sobre todo el terremoto, porque fue algo fuerte. Y de ahí que no se le pudieran mover las cosas mínimamente, porque se le saltaba un... ¡Chin! Mi marido entonces no tenía Alzheimer en el año 92. Tuvimos la ocasión de ir a la clausura. Fuimos también a ver la final de España. Impresionante. Es que fue de piel de gallina. La anécdota es que cuando él veía al Barça jugar, le recordaba lo de los Juegos Olímpicos. Y siempre me decía, ¿te acuerdas? Lo bien que nos lo pasamos en el fútbol. Las noticias tienen el poder de ayudarnos a recordar. Por eso necesitamos lanzar un titular que nadie podrá olvidar. Hacer realidad esta noticia será clave en la investigación de esta enfermedad. Ayúdanos a publicarla. Ojalá sea así. Gracias. Dona en unanoticiaparalrecuerdo.org Gracias. ¿Cuál es la diferencia? Lerealidad de Julio Sambo İnsano Las noticias cuando nos expliquesume en la belleza. identidad de la enfermedad. No, también technology. ¿Cuál es el information?